Gracias Rolo. Coen que aplaude. ¿Cómo aplauden? Una pregunta, quiero saber. La platea de Boca, por ejemplo, aplaude cuando se levante. No sé por qué cuando salen los jugadores aplauden adelante de la cabeza. No aplauden acá arriba. El saludo típico de la platea de Boca abajo de las cabinas es... Vamos a poner la platea. Bien, bien. San Martín, ¿cómo aplaude San Martín? No, no. En cualquier cancha, históricamente, se aplaude así. No, en cancha de Boca adelante. ¿Acá, así? Sí. No acá. ¿Cómo te acuerdas de la San Martín? La salida de la cancha de River Mundo. No creo que no. No, pero... Bueno, semana previa estás como loco, ¿no? ¿Todos están así como viven, diferente esta semana? No. No, trataba de alejarte un poco de todo este despiole que es. Sí. Pero bueno, es inevitable. Reciente contaba que vas por la calle y la gente ya te empieza a decir que ganas el domingo, que ganas el domingo. Es normal. No les haga caso. ¿Te gusta eso? ¿Eh? No, te pregunto porque cuando llegaste a Boca, sos campeón local, libertadores, intracontinental. Entonces, ¿estos partidos son los que te empiezan solamente a motivar de verdad? ¿Te hace sentir otra vez la cosquillita en la panza? Porque, nada, ya sé que hay que motivarse continuamente, es Boca, todo lo que quieras. Pero ¿sentís otra vez el cosquillido previo? ¿Lo disfrutás o en algún lugar es una presión? No, lo que pasa es que te digo la verdad, no me pongo a pensar mucho hasta el día del partido. Trato de alejarme porque si te ponés a pensar desde ahora o a hacerle caso a la prensa o a la gente, te vuelves loco. Te vuelves loco porque es continuo. ¿Pero cómo te vayas? No. ¿No ves nada, no lees nada? No, ya de por sí no miro en un canal de deportes. Tranquilo. ¿Lees revistas a cosas? Sí, a veces sí, de revistas sí, pero después, por ahí, a la gente... Pero en la práctica, por ejemplo, vas al entrenamiento, no se habla de otra cosa. En el vestuario, mientras corres, se longás, ¿no? No se habla del domingo. ¿No lo hablás? Hoy en el almuerzo, en el asado que comieron en el mediodía. Que no hablaron del partido y de esa pincha. No, no. ¿Te das cuenta que para nosotros... No, pero hay un problema muy grave. No, no, no es porque regalo boca. Hoy déjame que disfrute yo el programa. Mañana viene un tipo que yo odiaba con todo mi corazón, de River. No voy a decir el nombre porque después... Mañana viene acá y se siente. Entonces, hoy, mañana va a ser un programa river platense. Hoy es boquense. Entonces, yo te digo... ¿Él también me odia? No, no, él no. No, porque yo lo conozco más allá de la camiseta. Ok, pero te quiero decir algo. No me permito. Date cuenta que para Boca es un partido más, dentro de un partido especial. Ahora, te lo dijo él, fueron a comer el asado hoy, mirá lo que hablaban. Hablaban astronomía, hablaban hoy del triunfo de Bush. No, no quiere decir que no estemos pensando en el partido. Lo que pasa es que es como te digo, no podés estar continuamente, todo el momento, hablando del partido porque te volvés loco. No, no. Y vos sabés que es así. Bueno, un poco... Toda la semana, tal, 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 tal. Te quiero decir algo. Un poco pensamos, porque después, si no, se va a hacer un pinguit de verde. Un poco estamos pensando. Un poco pensamos el partido. No te voy a mentir, un poquito pensamos. Por ejemplo, extrañas... Hay gente que no piensa. Alguna vez, claro. ¿Estráías alguna vez la tranquilidad de un Argentino Juniors? ¿O no? ¿O tampoco era tranquilo Argentino Juniors? No, Argentino era lío. ¿Sí? De verdad, eso también, el otro día, cuando fui a jugar a la cancha argentino, fue... La verdad que fue muy lindo, la verdad. No es comparación, pero... ¿Te recordó y todo? Sí, sí, sí. La verdad que la gente y... Bueno, uno de los mejores años... A ver, ser donde estoy ahora es gracias a Argentino, así que... Pero... La verdad que era muy lindo. Pero vos jugaste en Central Córdoba también. No, en Argentino Rosario. Argentino Rosario, perdóname. ¿Cuánto tiempo jugaste en Argentino Rosario? Dos años. Dos años. ¿Ahí llegaste a jugar con el Tano Piercimone? Sí. Con Tano Piercimone. Sí. Después jugué... Después, bueno, muchachos, Rafael Díaz, que estuvo en Colón. Sí. Hermano de Leo Díaz. Después ninguno... Había chicos que eran Tele Medina, Santoro, eran jugadores de Central. ¿Vos tuviste, en algún lugar, en algún momento, tuviste un golpe de suerte para venirte a Capital a jugar? Porque viste que hay un montón de jugadores que juegan en Argentino Rosario, que juegan en el interior, y que de pronto después, llega un momento que no terminan de explotar, no terminan de llegar a Buenos Aires. ¿Cuál fue el golpe de suerte tuyo? ¿Hubo un partido, alguien que te vio? ¿Cómo fue? Por ahí, yo creo que fueron las finales contra Tigre, que perdimos, pero había muchos empresarios en ese momento, y justo me vio Silvio Sterpiller, hermano del Rengo, y bueno, me compró el pase y me trajo a Argentino. Así, de una, en algún momento a otro, estaba, era un, creo que un martes, hacía como 15 días y no, no hacía nada, estaba de vacaciones. Me llamaron, me fui a probar, estaba el pato, pastoriza, que fue quien me llevó, argentino. Practiqué martes, miércoles. ¿Pero tu pase pertenecía a Argentina de Rosario? No, no, hasta ese momento sí. Entonces, bueno, me quedo en Argentino Junior, viajo a Rosario, que fui con Silvio, que me compraron el pase, vuelvo el jueves, practico, y el viernes creo que me concentró, porque jugamos el sábado. Ajá, fue todo rapidísimo. Rapidísimo, y no pude jugar, no pude ir al banco porque no me llegó el pase, pero ya el otro fin de semana empecé a jugar. Fue todo tan rápido que... Si no te hubiera pasado todo eso, si se dio todo, se encadenó todo, la verdad, la verdad. No sé dónde estaría. ¿En serio te pregunto? ¿No sabía dónde estarías? No, no sabía dónde estaría. ¿Tal vez estarías laburando en el pueblo y jugando al fútbol en la liga? Sí, sí, capaz que sí. Por ahí seguirías jugando en algún equipo de Nacional B, Primera B. ¿Vos creés que para llegar también se necesita suerte? ¿Mucha? Porque debe haber un montón de flacos. Mucha y acompañarla. Sí, acompañarla también, pero necesitás un golpe de suerte en algún momento. En algún momento sí. En algún momento sí, que justo el Cedilla te haya ido a ver un empresario y jugaste bien y te llevó. Después, bueno, es como todo, porque hay muchos jugadores que llegan a Primera y desaparecen. Después, bueno, el cuidado, la práctica, todo eso, lo tenés que tener. Pero ese golpe de suerte que te vean. Y llegaste a todo eso mientras jugabas en Rosario y cuando tenías tiempos libres. ¿Solamente eras profesional o te tenías que ayudarte de alguna manera laburando o dando una mano a tus viejos? ¿Cómo eriste? Al principio sí. Por el primer año que estuve, estuve en Nures, en la interior de ahí. Y ahí sí viví en la pensión como seis meses. Bueno, mi viejo... ¿Qué edad tenías ahí? 19. Encima fui con 19 años probando. ¡Grande, boludo! Sí, grandísimo. Había terminado el secundario, seguí trabajando con mi viejo en la carnicería. ¿Laboraste cuánto en la carnicería? Y trabajé... Bueno, todo ese año. Antes, cuando iba al secundario, también trabajaba, le ayudaba a mi viejo. ¿Qué hacías en la carnicería? Todo. ¿Pero qué es todo? ¿Cargaste una res acá atrás? No, no, no. Pero, nada, después estaba, cortaba, tendía, hacía chorizo, morcilla otra vez. No, muy bien. Hace mil años que la conté. La sierra. La sierra es terrible. Me temía la sierra. Y en Rosario, pensión y para dar una mano, ¿qué hacías? No, nada. Tenía la suerte, justo que también estaba mi hermano, Fabio, ya trabajando en la carnicería. Y bueno, quería que me dedicara al fútbol nada más. Entonces, bueno. Después, bueno, me fui a vivir con unos pibes, que me conocí en Ñur, con cuatro pibes más. ¿Pero en Rosario llegaste a laburar en otra cosa? No, no, no. Nada, solamente en la fútbol. Sí, me dedicaba. ¿Tuviste el viaje de egresados en el secundario? Sí, cómo que no. ¿Qué época fuiste? Le pregunto a todos los que fuiste. En el 90. ¿Igual que yo? ¿Qué mes? Para el Día del Amigo. El Día del Amigo yo estaba allá. ¿No se cagaron a trompadas en Gresú? No, yo fui el 11. No creo que lo hayas visto. No, no, no creo. ¿Se ve nada? No, ¿viste? Lo que es el humo. Te trajiste el carro. Las escaleras, todo. Contale, porque él fue a Valdeche, fue como si no hubiera. No, hay que ver en qué pará. ¿En qué época de interior? ¿En qué época fuiste vos? En julio. ¿En julio? Bueno, yo pasé Navidad en varios noches. ¿Qué es eso? Quiso ir a estudiar. Escuchá, me llevó las gafas, las botas. Terrible piedra. El calor, el calor que hacía, era una cosa terrible, terrible. Es espectacular. Vamos a ir al corte con una nota con Carlitos. ¿Cómo está Carlitos? Vino fino, ¿eh? Está bravo, ¿no? Te he hecho una alambrecita. Se queda hasta junio. Yo le gané una apuesta, así que... ¿Le ganaste una apuesta? Sí, Carlitos. ¿Cuándo? Cuando volvió el viaje. Antes de ir al viaje, le hicimos una apuesta. Antes de ir a decir que... Ah, bien. Bueno, volvió y se la gané, así que espero que pague. Ajá. Hablando de apuestas. Sí. ¿Vos tenés que pagar un cordero? ¿Un quién? ¿Apostaste un cordero o algo así? ¿Contra quién? Me dijeron. Contra un amigo tuyo. Por ahí el lunes tiene que pagar un cordero. Claro. Sí. Ah, sí, con este tonto. Pues ya le gané unas cuantas. Para el amigo no. No, para el amigo no. No, no, no. A veces sí. Le gané, el año pasado le gané el cordero, cajón de cerveza. Recién ahora, el otro día, el año pasado, pagó el cordero. ¿A quién? A mi amigo. Ah, ¿le ganaste un cordero? ¿Que es hincha de River, tu amigo? Fanático. ¿Fanático? Sí, pero me apuesta. Pero sí que no tiene problema, va al campo y lo elige. A ver, una pregunta. En algún lugar, no te da un poquitito, no de miedo, porque ustedes los profesionales no tienen miedo, pero ¿no te impresiona un poco salir, mirá cómo se infla el pecho, salir al Monumental, 55.000, 60.000 personas de River, todo rojo y blanco, ¿no te pone un poquito así raro? ¿Tienes de gallina? Sí. No seas agresivo. Vamos a ir una noche pacífica. Bueno, mañana estudia. Es una noche pacífica. No, no te he miedo, ¿no? No, ya sé, ya sé. Pero me miras a mí. Mañana estudia. Las cosas que habrás gritado, ¿no? ¿Alguna vez? No, no, porque lo conocí. ¿Alguna vez le gritaste a alguno? No. No, no, no. Te juro. Te va a crecer como a mí. No, no, pero pará. Cuando vos me preguntaste qué dos jugadores identificados con Boca no querrías nunca en River. Sí. Yo te nombré a Schiavi, no. Te nombré Cassini y Palermo. ¿Vos sabés que Cassini estuvo a una hora de ser jugador de River? Sí. 91. Tenía que elegir... No, no, 91 no. Perdóname, 2001. 2001. Estuvo a punto, tenía que elegir Betis o River. Y ni Betis ni River. Se fue finalmente al Toulouse. Pero a punto estuvo, ¿eh? Mirá vos. Y lo fundió. ¿Eh? Al Toulouse quebró. Cassini quebró. A la C lo mandó. A la C, no sé. A la C, desapareció. Y encima sacó todo él porque no cobró un peso. Lo liquidó, pero lo liquidó. Estuvo con Cabrol y lo retiró Cabrol del fútbol. Eso todo fue. Vamos al corte. Y me voy a retirar a mí también. Cómo tenés que correr, ¿eh? No, encima estamos en una pieza, ¿sabés qué? No me deja dormir, no. ¿Por qué no? ¿Qué hace? Ya vamos a hablar del masaje. Vamos a hablar. Habla dormido es lo que habla Cassini. Pero habla dormido también, ¿no? No, no, no. Ya vamos a hablar del momento. Ya con lo que habla despierto. Una última pregunta y vamos al corte. Vamos a hablar del momento. ¿Tiene olor? ¿Tiene olor? No, no, muy limpito. ¿Limpito? Sí, es una nena. María. ¿Es un metro sexual? Duerme, duerme y se levanta, tiene la cama armada. No sé cómo hacer. Tiene todas las cositas. En serio. Tiene el bolsito al lado de la escisión. Tiene todo acomodadito. Yo llego, me saco todo, amigo. Y él duerme, lo primero, a ver, se levanta, tiende la cama. Ay, qué lento. Quiero decir lo siguiente. Vamos a ir al corte. Después del corte, el señor Rolando Esquiabio va a explicar qué son esos ruidos molestos para sus compañeros cuando, a la hora de la siesta de los sábados, él y Cassini reciben una visita preferencial. Pausa y volvemos con Cassini. Qué hijo de... Está un hincha de Argentinos Juniors, hombre de la paternal. Tenemos al flaco Schiavi, está el señor Adelmar con nosotros. Un saludo, por favor, con Cassini. Ustedes tengo que hablar muy seriamente. ¿Cómo le va, queridos amigos? ¿Cómo le va, Adelmar? ¿Cómo le va, querido? Qué... 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 Qué noche y sorpresas. Qué noche se nos viene. Les recomiendo, no cambien porque es una noche de muchas sorpresas. El flaco me deja acá. Una noche increíble la que tenemos por delante. No me importa nada. Bueno. Cuenta, Adelmar. No, mira, estoy sorprendido. ¿Usted se acuerda del flaco en la época argentina? ¿Cómo no me voy a acordar del flaco? ¿Cómo la movía el flaco? ¿Todo la mueve así? ¡Aaah! No sé si la sacaba, no sé si la movía. Bueno, la sacaba, no importa. Eso es bueno, cuando uno la saca... Es porque duele. Es porque la movió bien. No jodamos, ¿eh? Bueno, estoy sorprendido. No sé que es porque duele, ¿no? Y usted, no sé si hablaron del tema ya. No, no, no habla. No, pero escuchen una cosa, somos amigos hace mucho sal. Sí, por eso. Bueno, hoy entrando en internet, me encuentro con que se ha... La impresora no imprimió bien acá, porque estamos con un problema de... No andan bien los números. Pero ha salido el club de fans de Gastón Rico. ¡No! ¡Gastón! ¡Esto es bonito! Y yo la verdad... Acá, acá, muestra. ¿Dónde lo voy a mostrar? Acá está. Acá, muestra. Claro, a ver, yo quiero verlo. ¡Ganta mujer, gato! Hoy no se le viene la foto porque no imprimió bien, pero es verdad. Es el club de fans. Y dice cosas como estas, por ejemplo. Y dice, aquí encontrarás únicamente información, fotos, notas periodísticas y datos generales de su carrera. Desgraciadamente todavía es poca ni información impresa. O en internet sobre Gastón Recondo, pero a medida que estén disponibles más datos serán incorporados a la página. No encontrarás nunca información sobre su vida personal, como tampoco aviso ni comentarios agresivos y agresivos. ¡Agencia! ¡Agencia! La vidra de Capital Federal que se tomó la molestia de armar un club de fans en una noche de alcohol. Porque realmente, ¿qué país? ¿Por qué te pone mal? Tenés que alegrarte. Porque la verdad, Ale, me da muchísima... Le mando un beso a Viviana. Me da muchísima vergüenza, muchísima vergüenza. Hay que hacerse cargo del éxito, Gastón. ¿Qué éxito? ¡Una! ¡Una! Viviana. Una, una. Gastón, tenés que... Escúchame, yo tengo una cosa, Mick Jagger y vos, Club de Fans, los dos. Para... Mirá que yo me voy a meter en el Club de Fans de Fantino, que tiene su página y todo. Tengo yo, no tengo, Club de Fans, no tengo. ¿Y el flambo tiene? ¿Tenés tatuajes de tu autógrafo? ¿Rol lo tiene o no? ¿No tenés Club de Fans? ¿No? ¿O no sabés? Mirá, no sabés. Por ahí tenés, ¿eh? Por ahí sí. ¿Por qué tiene Adelmar? El Pene Online se llama. El www.adelmar.peneonline.com.ar ¿Y qué se puede encontrar ahí? El Pene Online. El Pene Rigatti. El Pene Stralarge. Es una foto del mío en unas vacaciones en Santa Teresa. ¿Quién es el más padre? ¿Del plantín es el más parecido a Adelmar? ¿Quién es el más? ¿El Vichalechero? ¿Es el Pato? ¿Puede ser el Pato? ¿Está en un gran momento el Pato físicamente? ¿Está en un gran momento el Pato cuando uno lo ve? ¿Es un modelo italiano en la ducha? Mirá lo que a mí no es y ya está. No sé, el Gulli. ¿El Gulli? No, el Gulli, sí. Trajo buena piecha el Gulli, ¿no? Escúchenme una cosa. ¿Ustedes han fijado que el flaco con qué dignidad lleva la patilla? Porque la patilla es una cosa difícil de llevar. Sin embargo, él la tiene, ¿no? El tema es el color de pelo, ya hablamos. No, pero me metení, se me está yendo otra vez. Se lava rápido el color. Voy a ir al Cucini otra vez. Adiós. Fabito. Adiós, Fabito. Escúchame. Siéntese, a ver. No, esto lo tengo de secundario. De cuarto. Por eso no, yo siempre lo tengo como patilla. ¿Lo terminaste de secundario? Me quedan cinco materias. No, una vergüenza. ¿Qué te queda? ¿Las vas a rendir? No, contabilidad de cuarto, de quinto. Olvidate, contabilidad es inaprobado. Literatura de cuarto, ciencia económica y... No me ocasiona, no sé si siguen estando esa materia. Literatura de cuarto. ¿De cuarto año? ¿Qué se ve en literatura de cuarto año? Literatura de cuarto año. Martín Fierro, todas las porquerías. ¿Cómo? ¿Qué querés? ¿Qué sirve? ¿Qué le alas? ¿Para qué te sirve? No, sí. ¿Conocés parte de nuestra cultura? Escúchame, hace mil años. ¡Pero por favor, el Martín Fierro! ¡El Martín Fierro es un premio, carajo! ¡Escuchá! ¡Escuchá lo que dijo! Hace mil años que se murió, que lo escribió, dijo. En 1800... Sí, también, mirá. ¿Usted dice que? ¿Cómo lo probaste? Estoy echando con Tommy. Tienes que rendir Tommy todavía. No, yo quiero saber si... Este... ¿En algún momento te llevaste materias? ¿O mientras estudiaste fuiste un tipo aplicado? Desde el primer año, el primer año me serví siete, el segundo, ocho, el tercero, diez, el cuarto, diez, y el quinto, once y dos previas. ¿Cómo, once y dos previas, boludo? Diciembre, diciembre. ¿A diciembre? ¡Cómo, once y dos previas! ¡Cómo, once y dos previas! ¡Soy mal! Y el cuarto termine con dos previas. Mirame a los ojos y decime que no, por favor. ¿Educación física te la llevaste? No, lo único que supera tenía. Sí, pero... Porque nosotros somos, lamentablemente, con el flaco, somos de la generación que una, no sé, como una norma que duró cinco años, le alcanzó, no alcanzó, superó... Pará, pará, duró cinco años, nosotros tuvimos el primero a quinto año. Y yo también lo tuve. Nunca ligamos un cuatro, un siete, eso, con el cuatro zafán. Acá no zafán nunca. Contestás mal una pregunta de recuperatoria. ¿En quinto año me servía once y dos previas? No, pero con alcanzó, igual vas a recuperatoria. Pero escuchame una cosa, en quinto año se llevó once. Yo tenía, ¿cómo era? N... No alcanzó ese objetivo. La última, la de los peores que te llevaba a amar, sinceramente. Pero ¿cómo te llevaste once en quinto año? Y si tenías doce materias. Te llevaste once, lo único que no te llevaste educación física. Ahora una pregunta, ¿y cómo la dibujabas en tu casa con tus viejos? Nada. Te digo, porque muchos motos de pendejos están estudiando en la secundaria y nos ven. En alguna les falsificaba la firma. ¿Escuchá eso? ¿Cómo hacías? Yo falsificaba la firma. ¿Falsificaste firma? No, pasa que como trabajaba y jugaba al fútbol, no podían decir nada. Pero ¿falsificaste firma? Muchísimas. ¿Sí? Sí. La de Mirta, la de mamá. ¿La de Mirta? Sí, la de Mirta es facilísimo. ¿Cómo es la firma de Mirta? ¿Es complicada? ¿Era fácil? Y ahora no me acuerdo nada, si tanto no la falsifico. ¿Pero nunca te engancharon en una cosa de esas? Sí, me agarraron. Todas me agarraron. Sí, yo iba al colegio con una lapicera y una hoja nomás. ¿Iba al colegio con una lapicera? Sí, cuando sabía que después en diciembre las compañeras me prestaban toda la carpeta entera. ¡Ah, güey! La llevaban acá en el bolsillito, ¿viste? Delantal Blanco. ¿Vos también te viste a delantal Blanco? No, no, no. ¿Usted era alto también de pendejito? En un uniforme. En cuarto año. ¿Quilombero? Muy. Es difícil copiarse, cuando yo salto es rebotón, ¿viste? ¿Cómo vas a hacer? No, a mí me mandaban adelante directamente de una. ¡Uy, terrible! Lo agarraron todas las veces copiándome y ya de última adelante, los días de examen adelante. Amonestaciones tuviste? ¿Cuál fue el mayor quilombo que hiciste en un colegio? Nada, poner una... ¡Canta, ya está! Ya está, flaco. 30 años. ¿Cómo va a estruar en el bolsillo? Nah. Oye. ¿Quilombo en un baño? ¿Estás pensando de todos los quilombo cuál fue el peor? Claro. Explosión. ¿Sí? ¿Mucho quilombo? Un día llevamos vino. ¿Y? Agarrá. ¿Estaban chupando? ¿Estaban chupadas? Tomaba. Hacemos de estudiante. ¿Estaban tomando vino dentro del baño? Ah, no. ¿El tetra? Pero en esa época, ¿te das cuenta que los de tu último no eran tan graves? De la inocencia, aparte nunca te metían dos, tres, cinco. No, pero antes era terrible. Los números eran de a cinco. Cinco o diez, que es múltiplo de cinco. ¿Y llegabas a 25 cuando se hubo? Sí, ahora no. ¿Jugabas fútbol también para el colegio? ¿Intercolegiales? Sí. ¿De qué jugabas? De dos, de cinco. ¿Y eran campeones? No, éramos malísimos, todos malísimos. Éramos un puñado de ilusiones. O sea, tú, a ver. ¿Con el colegio? Le ganó el Milan el partido. Le ganó el Milan, ¿cómo es? No, vos no sabés lo que es. Vos le preguntás a mis amigos de infancia, ninguno puede creer que yo estés jugando un moque. Porque ninguno de la puta vida de Dios pensaba que yo iba a jugar al fútbol. ¿Sabes que me mata el flaco? ¿Sabes que me mata lo sincero que es? Eso te dicen tus amigos, tus amigos. Sí, era malísimo. ¿Cuando vos los ves te dicen eso, no lo puedo creer? Sí, los veo siempre. ¿Y cuál es la frase? Y sí, si son amigos de la frase. ¿Y te dicen así en la cara? ¿Y en la cara cuál es la frase? Vuela el cantañazo. No, no, no. ¿Qué miedo te dicen no lo puedo creer? Sí, no. Si estés jugando con lo malo que era. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos campeonatos tenés ya ganados? Encima son todo Boca. ¿Cuántos? Para colmo, ¿no? ¿Cuántos tenés? ¿Cuatro? Y tres y el ascenso con el argentino. Tres. Le ganó el intercontinental al Milan. Genaro Gattuso. Firmó hasta el 2009. 700 millones de euros. El flaco se llevó todas las materias y le ganó a Gattuso. O sea, que firmes. Que firmes. Todas las materias llevo y le ganó a Gattuso. Vamos a ir a un corte. Sé que el flaco se tiene que ir. Adelmar, ¿usted se va a quedar con nosotros? ¿Puedo despedirme de una mano? ¿Pero tiene muchas cosas? No, no. ¿Tengo un minuto? Pero, por supuesto, una cosita le quiero decir a la gente. Después del corte... Momento. Momento sublime. Glorio. Sublime. Yo le digo que el carpo, Norberto Papo Napolitano, está con nosotros y se trajo un amigo. No, no. Otro nivel. Si yo tengo que el amigo es el batero de Viviquín, ¿qué pasa? Y si yo te digo que está el garpo con una criolla, tocando, y el batero de Viviquín está cantando blues ahí al lado... Perdón, y trajo a su perro Cactus. Vino Cactus. No, no, vamos a llorar todos. Y si el flaco cuenta cuáles eran las once que se llevó, vamos a llorar con el batero de Viviquín. Pasé una noche muy complicada por alguien y quisiera que escuche a Adam esta... ¿Estás mal? Estoy re mal, loco. Va, eh. No, 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 no hay que... ¿Cómo? Vamos a un bar, tomar algo. Ufa, ufa. Mirá que me saco las caretas y agarraste, eh. Echado aquí en mi cama Tengo el pensamiento fuerte en ti Y me dan ganas de agarrarte y apretarte lo más fuerte que pueda Debido a lo que sucedió la noche pasada Me dan muchas ganas de apretarte La noche caliente y tranquila me deja más angustiado Apareciste y todo pasó en esta cama Rapidito te aproximaste sin ningún pudor Te acercaste a mi cuerpo desnudo Percibiendo mi indiferencia Te acercaste más y más Mordías mi cuerpo sin ningún escrúpulo hasta mis partes más íntimas Y me dejabas como un loco hasta que me dormí Hoy, cuando me desperté, te busqué desesperadamente Pero no te encontré Por toda la sábana estaban rastros de todo lo que ocurrió durante esta noche En mi cuerpo dejaste marcas Para que yo no me olvidara de ti No, qué salvaje Esta noche voy a acostarme más temprano y te esperaré Cuando llegues, ni quiero pensar en la rapidez que tendré cuando te acerques a mí ¿Quién era? Voy a saltar y te agarraré con toda mi fuerza para que no escapes más de mí Quiero apretar todo tu cuerpo Solo descansaré cuando sienta la sangre caliente de tu cuerpo Solo así Podré librarme de ti ¡Mosquítico de remisa y la concha de tu hermana! ¡Soreste! Bueno, nada, simplemente un aplauso sin presentación Porque claro, que está acá ¡Cactus! Gracias, Cacto ¿Sabés que es parte, no? Parte nuestra Te llevaron a la televisión Cactus está pleno, está pleno ¿Cómo andás? Muy bien, estamos muy contentos de anunciar el show de Tony Coleman y Papo Para toda la audiencia Este sábado en Ateneo Cuando te venimos a desayunar Estamos preparando dos horas de show de tributo a Vivi King Vos lo presentás así nomás, pero digamosle a la gran gente Porque este programa va para toda Latinoamérica y para Estados Unidos también Presentémoslo, digo, que quiero que lo hagas vos, Carpo ¿Quién es? Porque lo presentaste con una humildad, pero presentanos a un monstruo que tenemos acá Eh... Tell your name to the audience My name is Papo How are you, Tony Coleman? I'm Tony Coleman and I'm with my friend Papo We do what we do best, play the blues, play music Tony? Oh, eres Tony Coleman Y está acá conmigo y vamos a tocar blues este sábado El mejor blues Sí ¿Tenés un traductor? No, no, no Best blues, ¿no? You say the best blues? The best The best Tony, Tony es parte de la banda de Vivi King El batero de Vivi King Yeah, yeah For how long you play with Vivi? Well, I, I, I performed with Vivi 12 years Doce años But, uh, as Vivi say, he knew me before I knew anything because he and my father were good friends Before I was born Before I was born El lo conoce desde que nació Vivi a él Porque eran amigos, muy amigos con el padre And you play with the nine musicians before Yes Bobby Blue Bland Bobby Blue Bland Albert King Albert King Albert Collins Etta James Uh, Coco Taylor Jr. Well Coco Taylor Papo Papo. Papo. Mister Brown, Mister Brown. Mister Brown. El Papo. I'm Mister Brown. He's Mister Brown today. ¿Quieres decirte a Brown? No, no, Mister Brown. Che, y el flaco metido acá con Papo y con Tony, eh? Está bien. El flaco que... Sos amigo Cassini, ¿no? ¿Tenés buena relación con Alfredo? Sí, nos conocemos de la Quinta, yo a él también. Nos hemos visto. Nos hemos cruzado. Y, eh... Sí, Cassini también va. Lo reniega mucho para jugar. ¿Sí? ¿Ustedes? ¿No jugás? No, yo no juego porque tengo la pata medio... El Fernando y todos esos son muy... Ellos, y bueno, ellos no son profesionales, ellos juegan con ustedes. Y bastante de la pelea le hacen. Che, Carpo, eh... Tu viejo jugó fútbol, ¿no? ¿Está en los libros de Atlanta también? Mi viejo está en los libros de la historia de fútbol. Jugó en primera con Almagro y Atlanta. Y después creo que... Le pegó a un... A un dirigente y lo echaba... ¿No jugó mal? No jugó mal. Creo que sí, fue así. Ajá. Un tipo... En esa época había mucho... Según él contaba, ¿no? Había mucho... De... De... Otrero. Otrero de fútbol sin... Sin tribuna. Sin ley, sin autoridad, sin nada. Juego Quilombo. Se armó, me parece. ¿Vos estuviste en Quilombo alguna vez? Dentro de una cancha. ¿Quilombo, Quilombo, eh? Que tuviera... Vos viste que ahora está todo muy marcado. Bueno, el Boca River último casi se matan, pero... Siempre hay un freno. Pero Quilombo que no hubiera policía en medio separante y todo. ¿Ese día vos separás? En Newl Central. ¿Newl Central? Sí. En el partido en Rosario. ¿En inferiores? Sí. Fue muy mal. Ah, ¿sí? Sí. Afuera. Ah, no durante el partido. No, no, terminó y un compañero... Puedo decir durante el partido. Se bañaron. No, no, justo... Teníamos... Teníamos que pasar justo por el frente del vestuario. El nuestro le metió una piña a uno y lo sacaron corriendo. Ahí salimos todos y... A pelear. ¿Y vos dónde la viste? Yo vi una que se agarraron adentro de la cancha. No hace mucho. ¿Nosotros? Claro, el Boca Ríos. El Boca Ríos. Ah, eso. Entre Gallardo y el Pato... No, pero ahí se parás. Ahí no fue, Piña. Ahí fue. Sí, algún arrozcazo. ¿Y cuál fue la de Brasil-Argentina también, no? No, hubo una a la piña de... No, el de River San Pablo el año pasado. También. ¿Qué puede decir eso? Si, si hay una mano de Costanzo... ¿Toni tendrá alguna encima también, no? ¿Alguna peleita que tenés, Toni, no? ¿Eh, carajo? No, no. No, él es músico. What? You fight some street fight. Yeah, I... Sí, tiene. Sí, tiene. I get... I get my ass kicked. Buy a... One leg man. No, no. 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 Estamos hablando en otro... Claro. No, no. You have to teach me. ¿Quiere que le enseñe? Sí, le enseñe karate. No puedo enseñar taekwondo. Es que, Abby, el flaco sí, este... He's my teacher. Your teacher? el Flaco se tiene que ir porque mañana entrena muy tempranito nos va a quedar charlando con ellos se viene el show de Carpo y Toni el fin de semana sin duda, Flaco la cabeza en el miércoles Cerro Porteño, Copa Sudamericana no rompa fin de semana se viene el partido yo no voy a apostar porque ya hicimos con Alejandro una promesa que no se apuesta más pero te corté el pelo y me corté vos ibas a venir para raparlo nunca viniste pero ahora fin de año vamos a ver si cumplimos la apuesta definitivamente nos vamos a quedar charlando con Toni, con el Carpo y con quien más estamos Carpo yo eres Nico Nico el asistente ¿cómo andas? ¿todo bien? me toca teclado teclado está la banda vos podés escucharlos un ratito Carpo, en serio trajimos una guitarra ¿podemos? ahora antes de irnos al corte y después vamos a ir al corte contándoles algo pero aprovechémoslo y quiero que vos también los escuches no te podés ir sin escucharlos a ver si nos roban todo lo que sea como las es esta chau no chau las guerras no Chau chau no a chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La cuestión es igual La única diferencia que hay Que en Estados Unidos Puedes dar toda la vuelta Entonces das una vueltita redondita Piola Y podes concretar Más de 20 fechas Nosotros hicimos 27 Conciertos en 28 días Y volvimos Salimos de San Francisco Y volvimos a San Francisco Y en esa gira Tony estaba una semana Después iba a Viviquín Y estaba él Vamos a suponer Acá en Argentina Tenés que ir al sur Tenés que hacer 2000 kilómetros Tocar allá, hacer toda una girita por allá Y volver No está preparado El circuito como para Redondear toda una gira Además de 4 o 5 fechas Porque los martes y los miércoles No hay actividad Tendría que haber una ley Que Tendría que tener música en vivo ¿A dónde? Sí o sí, ¿no? Obligatoriamente Pero hablando de música en vivo Te leí hace un tiempo atrás Un reportaje Que me pareció interesante Lo que declaraste Dijiste que en los 60 Principio de los 70 También Se había dado una movida De música electrónica Movida de música DJ Que había dejado sin laburo A muchos músicos A muchos rockeros Y a muchos blueseros también Y que después El tiempo acomodó todo otra vez Que a la larga Vuelve otra vez A aparecer con fuerza El rock y el blues ¿Vos crees que va a volver Otra vez a acomodarse En su momento? Y va otra vez A aparecer con fuerza La batería electrónica Yo dije un amigo mío Que es un invento De los japoneses Para Es una venganza De la bomba de Hiroshima En algún momento Hay que desenchufarla Es mortal En algún momento Hay que desenchufarla Si dará Volverá otra vez A acomodarse Yo quiero que todo vuelva En la vida Porque Hacer de Todo el tiempo lo mismo Te aburre Entonces Por ejemplo El otro día Si fuimos a jugar al golf Con Tony Nos quedamos dormidos Yo me quedé dormido Y esto no lo pude creer Y yo me quedé dormido Pero Hay cosas que aburren Bueno Pero ahora se va a hacer Una Creenfield Una fiesta de música electrónica Y Puerto Madero Se va a llenar ¿Cómo se explica eso? Está bien ¿Qué me decías? Que hay gente para todo Si yo no tengo nada que ver No, pero la realidad es esta Digo Que hay una movida Que deja No sé si es laburo Siempre pasó Fue cíclico Y vuelve otra vez Cuando yo tenía 19 años Estaba Pato C Récord Pato C Récord Pato C Y nosotros ¿Diviste quién es? Uno que ponía discos Pero no decían que tocaban Si vos querés Llevarme No, no, no No, no, no A ese tema te querés decir No, viste no Esa fue una gran frase Gran frase ¿Qué tocas, pibe, vos? Yo toco ¿Vos no? ¿Qué tocas? No, yo le dije Consiguiste un empleo honesto No, es que yo coincido Yo esa música No la entiendo O sea, no entiendo No es una crítica a esa música Aparte de pensar No es una música Es movimiento Lo que se escucha Es toda una cosa electrónica No es lo mismo Que lo que hicimos recién No, no Es un laburo de edición De edición De edición La gente va ahí Y bueno Se va de los problemas que tiene Y las minas Son más fáciles Son más fáciles Una vez dijiste que Momento Rexona A los músicos Esos momentos Que solo Rexona Puedo oficiar Una vez te había escuchado Me quedé pensando En una frase Habías dicho Dijiste A muchos músicos argentinos O a los músicos argentinos Les haría bien Tocar un tiempo en Inglaterra Les vendría bien Es tocar en Inglaterra Vos tocaste en Inglaterra Es más Estuviste con Peter Green Fleetwood Mac Estuviste con Zapaste Con quien después Terminó haciendo Motörhead ¿Por qué dijiste eso? ¿Vos crees que Inglaterra Es un lugar realmente Que te cultiva musicalmente? No Los ingleses Lo que hicieron Fue ir a Ir a Estados Unidos Y mirar En New Orleans En Memphis En Chicago En los lugares chicos Fue copiar Lo que hace The Real Bruce Esos van Hablamos de Britos Britos La que Ellos van Y Yo cree La información acá Primero vino Con The Ronnie Stones Y The Beatles Fue lo primero Que se escuchó acá Pero Ellos lo que hacían Era imitar A A B.B. King But you know I've been to 89 countries around the world And the British are not the only ones Argentinians 89 countries Eh Países China Beijing You know The Hague Everywhere Si el blues es una cosa que Te mueve o no te mueve ¿No? Entonces este Vos lo Lo escuchás Y Lo podés Sentir o no Por eso no hay tanta Tanta gente Que escucha Todo Todo lo mismo ¿No? Por eso hay público para todo Como decía ahora Más tono Amigo Ahora Vos es un caso especial En Estados Unidos Te pregunto por qué Porque No sé Una vez leí Decime si me equivoco Si estaba equivocado Lo que leí En Estados Unidos El bluesero No se banca mucho Con el rockero Sin embargo Vos tenés un pasado rockero Sos bluesero Por supuesto Digo ¿Cómo toman esa Esa Dicotomía En tu personalidad Que sos bluesero Y rockero a la vez? Este No Es Depende de la edad ¿Sí? También Sí Cuando uno Va creciendo Se da cuenta Que Arranca con el blues Y vuelve Es lo mismo Que los equipos Yo Ahora estoy usando El equipo Con el cual Empecé a tocar Y uno prueba Otros equipos Y después Te das cuenta Que ese es el mejor Como el Como todo Como el La comida Que uno come Pero El En este caso En Estados Unidos Nosotros tocamos blues Más que todo Porque ¿Pero hay pica Ante el bluesero Y el rockero? No Porque es lo mismo Es lo mismo Hay un tema De Maddie Waters Que dice que el blues Tuvo un hijo Y lo llamaron Rock and roll Muy buena El blues A ver Baby Y se llama Baby rock and roll Momento rexona Son esos momentos Del fútbol Que solo rexona Puede auspiciar Transpiras solo el fútbol Ese momento Que es tensionante Pero después Se afloja Y lo disfrutas Eso es el momento rexona Este es un momento rexona Esto lo vamos a tocar And I love the way She spreads her wings Yeah I got a sweet little angel And I love The way she Spreads her wings Yeah And when she Spreads her wings Around me People I get joy In everything Play, papo Yeah Say what Say what Ah Yeah 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 No, 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 no. I want to tell you right now. You know I asked my baby for a nickel. And she gave me a $20 bill. And then I came to Argentina. And Popo, we had a good time and I feel good. Yeah. I got a sweet little angel. Yeah. And I love the way she spreads her wings. Ha. And if you ever see my baby, tell her to come to Argentina with me and Popo. Yeah. Gracias. Tenemos que ir al corte, pero hacemos un blusito antes de ir al corte. ¿Puede secar vos? Sí. Vamos a hacer este... No tenía preparado tres. No, no. No, no, no. El perro tiene un relax que no puede ni entenderlo, realmente. ¿Tocás mucho todo el tiempo? Ahora estamos tocando más seguido porque es como un vicio. Pero antes no practicaba nunca. ¿Y probás a sacarle sonidos nuevos a la guitarra? Ya hace tantos años está al lado tuyo. No, no. Yo tengo el equipo, cable y guitarra. No hay nada entre dos. No hay nada. Nada, porque es el sonido más directo, más sale mejor. Uno no pierde tiempo pensando. ¿Qué hago? Voy a apretar este pedal. Voy a apretar el otro. Entonces, no, acá. Bueno, directamente toca y sabe que no tiene pedal y se juega ahí. Se tira la pileta. Y bueno, a veces salen cosas mejores porque sin ayuda uno a veces hace cosas que supuestamente son imposibles. Y cuando estás en el medio de un río tenés que nadar. Y a lo mejor aprendés a nadar ahí. Hablando de Packard, hay un auto que se llama Packard también. Ahí salió. Ya salió. Ahora está saliendo, te la vamos a mostrar porque es una calidad fotográfica. Directamente la van a ver. Es increíble, recién sacamos la foto. No, y cuando vea la función que tiene. ¿Ahora el punto lleva el aparato? A Nico. Se dieron camiseta. A Nico. A Nico. Carpo, vos fuiste teronero, bueno, de muchos grosos, pero ACDC, Rolling, Guns N' Roses. ¿Quién más? Después, nada, afuera también a morir, pero... De Mega, de Wise. De Montes y Vicky. Ajá. De Open Band. I was the Open Band. All those people. Rolling Stones. Cancer Rolls. Cancer Rolls. Y con los Rolling, te digo, con Jagger y con Richard, este... Nos hablamos con los guitarristas, nada más. But the Guns N' Roses, the Guns N' Roses type bands, they come, they go. Ah, sí, es la que, bueno. Es un... Papo, he's here, he's here. Se dijo todo. Lash y Roses son como esas bandas de moda que vienen y se van, vienen y se van. Slash, no es, porque en una época nos habían hecho creer que Slash era un fenómeno de la guitarra. ¿Era un fenómeno de la guitarra? ¿O es? ¿O era también un invento como Hans N' Roses? Es un buen guitarrista. Porque la música es... Estas bandas, they are trends. They are make-believe bands. They don't stay around long. Only the real music stay. Que lo que se mantiene es la verdadera música. Que el otro es... Por eso, tocar bien, ¿tiene que ver también con tocar rápido? Porque nosotros vemos todo el tiempo guitarristas que son increíbles. O sea, los vemos por tele, los escuchamos en DVD. No, se puede tocar rápido, pero no necesariamente tocar rápido, es tocar bien. Porque hay temas que no tiene sentido tocar rápido porque la melodía está hecha para pocas notas. Y también en el blues uno puede tocar en vez de hacer, por ejemplo, esto... Y eso es sentimiento, ¿no? Yo podía hacer... Mosquito, mosquitos. Yeah, yeah. It's like... Mosquito. Mosquito. el momento esta rendido no mientras estemos aca nos tenemos que ir al corte después al ultimo bloque para despedirnos con el Morales Jero y con los regalos puedo escucharte a quiero escucharte y escuchar a Tony uno mas puede ser, o sea es mucho pedir un mas a la 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 I got $500 just from yesterday. I said, honey, here's a present. Go out and shop around. Get yourself some clothes. Browse around downtown. She did just what I told her. Got one, two, three. Came home looking pretty. Making goo-goo eyes at me. Master charge. Make a merit card. Master charge. Make a merit card. Master charge. Gold credit card. Thank God. You got it, boys. Come in. Yo tengo el moralejero, Carpo. Quiero presentártelo. El tipo tira moralejas, cuenta historias que son realmente impresionantes. Hoy no lo vamos a ir con la moraleja. Lo vamos a ir con el último blues que le vamos a romper las pelotas. El último, que lo queremos aprovechar al mango. Pero pido un fuerte aplauso para Alan Parsons, el moralejero. Alan. Alan. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo estás, Alan? Fine. Ahí se terminó. No more. No more. Fine, no more. El moralejero Alan Parsons nos trae una historia antes de despedirnos con Carpo y con Tony. Gracias, Alejandro, querido. Y con el enano. Atención que ha venido el enano. Disculpame, ¿eh? Enano, ¿cómo estás? Fine. Presentámoslo en sociedad, Carpo Valenla, ¿no? Es el road manager de toda la gira y el manager personal nuestro. Qué grande. Manezcas todo, ¿no? Y en el cartodoro vamos a estar ahí también. Me gusta estar acá en el cartodoro. Cerca del tigre. Vamos, vamos, verano, querés. Bueno, te escuchamos. Alan Parsons, alias el moralejero. Es una breve historia para usted, 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 ¿ustedes también? Para usted, inclusive, para usted. Ah, para usted también, ¿sí? Es una breve historia. Juancito era un panadero que se casaba. Y todos sus amigos, obviamente panaderos, le hacían la despedida de soltero. Claro, en la despedida de soltero de Juancito, todos panaderos, llevaban cosas muy ricas, muchas delicias. Pero como siempre pasa, después de beber y pasado el tiempo, entrada la noche, traían una señorita voluptuosa, ¿no? Que hacía las delicias de un striptease y terminaba, seguramente, con el futuro novio. Ajá. Todos ya, imagínense, cinco de la mañana como estaban, entonces ya el jefe de panadero dice, ¡Ay, cuándo vení la mina! Ahí, lo hablaban así, ¿no? La tengo como una baguette, decía uno. Eso no es nada, yo la tengo como una flautita. Y yo, como un pan de Pancho, mirá cómo está. Llega la señorita. Y se dieron cuenta que sobre el final, cuando se bajó la pollera, no era una señorita. Surprise. Tenía un pan lactal. Tenía un pan lactal, dice Carpo. Sí. Y aquí viene la moraleja. ¿Cuál es moralejero? Cuando hay hombre, no hay pan duro. Alan, sentate, ¿eh? Claro. Sentate con nosotros, disfrutá lo último. Carpo. Superó los aspectos antiguos. Superó. ¿Estás sin contrato con la empresa ahora? Teníamos un contrato que fue un disco solo, que es ese que está ahí, de la camiseta. Sí. Y bueno, ahora estamos libres de vuelta. ¿Estás libre? ¿Escuchás ofertas? No, no. Ahora estamos independientes. ¿Puedo ofertarte e intentarte desde mi productora desde Dalí? ¿Podemos hacer algo juntos o no? ¿Podemos producir un nuevo disco de Carpo? Bueno. ¿Cómo vamos a hablar con Ricky? Ya empezamos. Carpo, gracias por haber venido, loco. Se la pasamos muy bien cada vez que venís. Posta, ¿eh? Y Tony, la mejor también. Thanks, Tony. Thank you. Qué bien lo dije. Tony, esto es for you, Tony. Ah, thanks. Gracias, Tony. El sábado, en el Ateneo, lo están escuchando, Papo, con Tony Coleman, van a estar a pleno a full, con el enano, con Nico y con Cactus, que también va a ser un... El perro de mí va a cantar. Va a ser algo, ¿eh, Tony? ¿Nos vamos? ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué? You gotta... You're drinking too much. Yeah. Just the last part. I went to the bar just the other night. I was drinking so much, I almost got in a fight. When I got to the bar, he wouldn't give me a drink. He said, you're too drunk. I said, what are you saying? But you're so high. Man, I ain't drunk. I'm just having fun. But you're so high. I just had one, two, three drinks. But you're so high. Say what? Stay drunk all the time. I ain't drunk. A-a-along. A-a-a-along.